En su retorno a las prácticas, Ismael Rescalvo ordenó una sesión en espacio reducido, haciendo énfasis en zona de ataque. Hoy Billy Vizcarra comenzó a trotar y podría reaparecer el domingo, al igual que el lateral derecho Chiqui Torres. Que es muy feo estar afuera, que ver a los compañeros desde casa, por la tele, uno se desespera, pero bueno, creo que todo ese tiempo mantuvimos la calma. Pero no todas son buenas noticias, porque sigue sin resolverse el tema de José María Carrasco. Y conforme pasa el tiempo, la preocupación se va volviendo enojo en la dirigencia tigrada. Sin embargo, bueno, el presidente ya puso un plazo, él ya está un poco molesto, cansado de este tema y obviamente también el jugador que él quiere jugar. Diez Tronguez sigue teniendo como primera opción a Jairo Quinteros del Zaragoza de España. Que el tema de Jairo pasa no por Jairo, sino por los que son todavía dueños de su ficha, que es el Club Zaragoza, entonces ellos manejan otra realidad económica muy diferente a la que nosotros tenemos. Si no logran un acuerdo en lo económico por Jairo, manejan otra alternativa. Ver a un jazaguero extranjero que aunque sea nos colabore en los partidos de la Copa, ese sería un plan C, digamos.